Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Jurassic World Evolution y antes de que pasemos a otra cosa quiero enseñar que he completado el parque y tengo las 5 estrellas, ¿vale? O sea que incluso con un parque tan mal planificado como este que estaba hecho simplemente para conseguir todos los dinosaurios en un mismo sitio no para tener un parque realmente eficiente pues se puede conseguir, ¿vale? He rellenado un poco el parque con algunas cositas más que están para que quede bonito, más que para ser útiles porque muchos de estos edificios están medio vacíos De hecho debería quitar uno de ellos que sea el que menos gente tenga Eso lo podéis ver muy fácilmente aquí, ¿vale? Si ponéis la vista de gestión o comida o bebida o tal podéis ver los visitantes que en cada sitio Como veis esta zona está casi vacía, ¿vale? Podría quitar este restaurante, los visitantes se vendrían a este y no habría problema de electricidad, ¿vale? Pero bueno, básicamente la forma de rellenarlo ha sido poner un par de hoteles poner más tiendas He puesto algunas estaciones de giroesferas para mejorar la visibilidad de los dinosaurios Y lo mismo, pues eso, completar un poco las necesidades Como veis lo único que queda sin electricidad es estos dos trocitos de valla Que los podría hacer con valla de hormigón y olvidarme del problema, ¿sabéis? De hecho, para no tener ese molesto marcador arriba, pues ahora lo que hago Les quitamos eso y fuera Este trocín de nada Y que de hecho podríamos hacer que este trozo de aquí conectara con el lado directamente que no hubiera separación y ya está Y poco más, chicos Pues eso es todo Solamente quería enseñaroslo rápidamente La hatchery de aquí la convertí en un recinto para el Indominus He quitado la estación del centro de la UCA y la estación de guardias y los he movido aquí ¿Vale? Porque como aquí había demanda de cosas pues he quitado los dos hatcheries que había en los dos lados He puesto tiendas En el huevo que quedaba he puesto un par de miradores Y luego ya he abierto Donde estaban los centros de la UCA y tal Para hacer un espacio en el que el Indominus está cómodo ¿Vale? Así que eso es Pues más visibilidad, más dinosaurios, más tal y más cual Bueno, más dinosaurios no Están exactamente los mismos dinosaurios que visteis Simplemente un vistazo rápido ¿Vale? Para que veáis que Que bueno, que cualquier parque Con tal de tener un poquito de cabeza Y de preparar la vista de gestión Es posible hacerlo en cinco estrellas Incluso uno que parece una colosal montaña rusa Así que nada Vamos a lo que nos ocupa hoy Muy buenas de vuelta Pues aquí está Todo listo, chicos He vuelto a A reformar el parque ¿Vale? Totalmente vacío Mirad lo que tengo preparado, chicos A ver si el ébola no me lo impide Está todo preparado Está todo preparado Vamos a liarla Muy parda Oye, el último cambio que hice No se ha guardado A todo esto Porque Yo puse un poco de vegetación Aquí y allá Y tal y cual Pero bueno Os explico Aquí lo que tenemos Son un montón de Laboratorios Hammond Y en cada uno de ellos Tenemos Tantos dinosaurios Como caben Excepto en este Hemos incubado Hemos incubado Un ejemplar De cada una de las 48 especies No va a ser nada fácil comentar este vídeo ¿A qué no? Y Y ahora Pues toca ponerlos a pelear Me da a mí Vamos a dejar esto así bonito Que no parezca que Necesitamos algo que tape las manchas de sangre Y Estaba pensando en cómo hacer esto ¿Vale? En Por ejemplo Había pensado Cómo anular La ventaja Del orden En el que van a ir saliendo Y He pensado que por ejemplo Si sacamos primero Si los sacamos a todos en orden ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar Cómo tenemos la cosa ¿Vale? Están todos los dinosaurios metidos ¿Vale? El tiranosaurio todavía Le queda un poquitín Y He pensado que si los voy sacando en orden Pues por ejemplo El Alosaurus Está una terrible desventaja Pues el primer en salir Y es un carnívoro grande Entonces se va a pegar Con todo lo que vaya saliendo Y Por el contrario El Velociraptor y el T-Rex Son lo último que va a salir Pues van a salir Cuando ya Muchos hayan Bueno, no va a ser lo último que salga Porque voy a ir abriendo O sea, iré haciendo Soltar, 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 soltar El siguiente centro Soltar, soltar, soltar Entonces irán saliendo Uno, 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 uno Por aquí, por allá Pero así los primeros que salgan Van a estar en desventaja Entonces había pensado Que a lo mejor Podría soltar primero A todos los herbívoros Que no se van a pelear entre ellos Y luego ir soltando a los carnívoros Que el problema sigue estando De que el primer herbívoro El primer carnívoro que salga Va a ser el primero en lanzarse Pero según vayan saliendo todos Cada cual se va a encajar en pelea Con alguien distinto Entonces creo que es una forma De minimizar un poco Ese problema Sobre todo porque los carnívoros También se van a pelear entre ellos Entonces no están en tanta ventaja Como parece Sin embargo, sí que hay una cosa Y es que si la pelea se alarga Los herbívoros se van a morir De hambre y de sed Sin embargo, los carnívoros Van a estar comiendo Entonces había pensado en Tener esto con agua Según salen los herbívoros Que vengan todos Además, así eso me anima Que vengan todos al centro A echar un trago Y cuando salgan los carnívoros Quitan el agua Así unos han bebido Los otros han comido Y quieras que no Bueno, los otros van a comer Según maten Y quieras que no Se compensará un poquitito El asunto Para que no haya tanta aglomeración Igual voy a poner algún puntito Random de agua aquí y allá Porque tampoco queremos Que estén todos aquí Abotargados en el centro Y lo que estaba pensado Es que este episodio Va a ser muy difícil de comentar A lo mejor lo tengo que hacer Más de una vez Bueno, como podéis ver Tengo un backup Del Battle Royale Tengo ya un parque guardado Con todo plano Y sin agua Y sin árboles Ni nada Para el resto de cosas locas Que vayamos a ir haciendo No tiene que hacerlo cada vez Y creo que lo difícil De comentar este episodio Aparte del factor random De que va a pasar Por cierto Tengo quitados los escapes Y demás Y los apagones y tal ¿Vale? Para que no se nos escapen Del recinto Porque lo que queremos es Que entren todos Y salga el que sobreviva Y obviamente Van a estar todos Van a estar incómodos Por población Como mínimo Pero luego aparte Por tipo de hábitat Y por Por las malas compañías Y tal Entonces He anulado Los escapes ¿Vale? Y los apagones Aunque bueno Tenemos aquí Centroles eléctricas Con energía más que de sobra Pero bueno Lo difícil realmente Va a ser comentar Toda la acción Que está ocurriendo Porque va a haber un montón De peleas simultáneas Y sobre todo Con la tos que tengo Porque cada vez Que me pongo a hablar Pues me pongo a toser Como una cerda Ya se me va pasando Un poquito Si estoy en casa Tranquilo Y sin hablar Pues no No toso apenas Pero bueno Es lo que hay Oh que bonitos Los sunflars ¿Cuál es una cosa curiosa De este tema? ¿Cuál es mi predicción? ¿Vale? ¿Quién creo yo Que va a ganar? Por cierto Si le queréis echar huevos Iros ahora mismo A los comentarios A poner por quién Apostáis vosotros ¿Vale? Antes de ver nada más Y antes de que yo diga Mis predicciones De lo que yo creo Que va a ocurrir Y nada Echadle huevos Vais a los comentarios Decís Quién creéis vosotros Que va a ser El último superviviente ¿Vale? Y luego ya Al final del vídeo Si queréis Os respondéis A vosotros mismos A ver qué Qué es lo que habéis ido viendo ¿No? A lo largo de la batalla Si habéis ido cambiando de favorito Según ha avanzado la batalla O si os habéis dado cuenta De cosas nuevas Lo que sea Mi predicción Personal Por un lado Hay dos posibilidades Yo creo que Buena parte De De esta De este evento De esta batalla Se va a decidir Por lo bien que El Indominus ¿Dónde estás? No creo que estaba En este Por lo bien que El Indominus Rex Elija sus combates ¿Por qué? Porque el Indominus Rex Es el único capaz De tumbar a los saurópodos Es el único que puede matar A los saurópodos ¿Vale? Aunque un Alosaurus Un Mahungasaurus Un Tiranosaurio Un Spinosaurus Hará como que se pelea Con un saurópodo Y lo asustará Y le rugirá Y lo que sea No van a pelear con él Y no lo van a matar Un Indominus sí Cualquiera que se ha visto Jurassic World Lo sabe bastante bien Entonces El problema es que El Indominus Rex Va a pelearse Con todo El que pille Si el Indominus Rex Acaba cogiendo tantas peleas Que acaba muriendo Por las heridas Nadie podrá matar A los saurópodos Y los saurópodos O los saurópodos Que queden Ganarán Por otro lado ¿Quién más podría ganar? El Dilophosaurus Y el Deinonicus Curiosamente O el Velociraptor El Velociraptor Es menos probable Porque es súper agresivo Pero Velociraptor Deinonicus Y Dilophosaurus Tienen la gran ventaja De que son los únicos Carnívoros pequeños Y aunque Aunque buscan pelea Con casi lo que sea Los carnívoros grandes No les pueden matar No les pueden atacar Les gritan Les gruñen Lo que sea Pero los otros huyen corriendo Entonces Los Deinonicus Velociraptores Dilophosaurus Van a estar matando A drosaurios sobre todo Pero realmente Van a ser sus peleas Entre ellos Si las hay Y las peleas Que tengan con los Estegosaurios Y con los Ceratopsidos Triceratopsi Y demás Los únicos Que pueden matarlos ¿Vale? Entonces Depende del orden De sus peleas También pueden ser Incluso los vencedores Y ya para terminar ¿Qué va a pasar Si al final Quedan varios dinosaurios Que es lo más probable Que queden varios dinosaurios Al final Que no puedan Atacarse entre ellos Pues en el caso De que queden Como finalista Dinosaurios Que entre sí No puedan pelear Yo creo Lo más sencillo Es que Hagamos conteo de kills Y el que más Combates lleve ganados Sea el Declarado vencedor ¿Vale? Me hubiera gustado Ahora que lo estoy pensando Haberme Acordado de grabar Cómo construí El El cacharro este Porque está muy bien Construido Si tengo que decirlo yo Y la geometría Que utilicé Cómo me aproveché De la geometría Del juego Para construir algo Perfectamente simétrico Porque esto Lo creéis o no El recinto en sí Es perfectamente simétrico Aunque luego Bueno Tiene la simetría De los centros Y demás cosas Que le he puesto Uy Perdonadme Es que acabo de comer Me he puesto hasta arriba Y me repito un poco Y Y eso Pues habría estado bien Poderlo enseñar Si os llama la atención La próxima vez Yo que sé Algún día Que si os apetece Puedo hacer un Un parque nuevo Aquí en Sandbox En directo Y os enseño Técnicas de geometría He dejado el punto de mira Este porque en realidad Ha sido la base Vale Ya os enseñaré Cómo hacerlo Pero he utilizado Esta base de cruce Y círculo Perfectos Para Para ir haciéndome La simetría De todo el octágono Que esto es un octágono Pero al principio Joder Lo calcule mal Y dije Cuántos centros Me hacen falta Con todas las mejoras De capacidad de criadero Para sacar Las 48 especies Pues hay 6 slots Me hacen falta 8 Entonces Vale Pues pongo 8 Y ya está Luego me di cuenta Que había 5 slots Entonces tuve que añadir Este centro y este Por eso están desordenados Y por eso son los únicos Que no están en orden Alfabético Con respecto al círculo Los demás Empiezan aquí Y tacatacatacata Pero luego aquí Tienes la S Y aquí tienes La T Y la V Pero bueno Que sin más preámbulo Es hora de De riarse la manta A la cabeza Voy a guardar otra vez Porque no sé realmente Si he hecho algún cambio Desde Desde que he guardado Justo ahora Y es hora de que Iniciemos La violencia Pues nada Señoras Señores Hagan sus apuestas Voy a ir soltando A todos los herbívoros Primero Epa Esto no es herbívoro Pasamos al siguiente centro Brachiosaurus Ahí va Camarasaurus Chasmosaurus Siguiente centro Chungkingosaurus Chasmosaurus 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 Estos dos van a esperar También Diplodocus Por cierto Obviamente Vale Pero por si no Tal Todos los dinosaurios Están con su ADN Básico Vale No tienen ninguna Modificación genética Ok Están con el ADN Pelao De InGen Por lo tanto Lo primero No solo facilita Crear este evento Porque no tienes que repetir Incubaciones De ningún tipo Te permite Hacer todos los dinosaurios Del tirón Con el tal De tener el 100% De su ADN Y no tener que estar Sacrificando Por ejemplo Capacidad de criadero O cosas así Y Ya que el Sintasaurus Y creo que voy a empezar Sin más dilación A soltar A los carnívoros Ay Espérate Me falta este Este centro Y creo que puedo ir Soltando a los carnívoros Porque total Van a ir saliendo Con el tiempo Hostia De aquí habían terminado Ya de salir Pues el Carnotaurus Va a ser el primero Ah no Pero si estaba El Shasmosaur Estaba saliendo ¿Por qué me interrumpen En el ¿Qué pasa aquí? A ver Esperando para soltar Listo para soltar Ve soltando El Indominus va a salir pronto Dentro de lo que cabe Todos los dinosaurios Que había con él Han salido rápido Ahora empezaremos A recibir avisos De Suelta en curso Enfermedad contraída ¿Qué cojones me estás contando? Si las tengo Deberían estar quitadas Y el Tiranosaurio Va a salir pronto También Pues venga Voy a tener que poner De verdad Una puerta Debería Ya Tenemos el primer kill Tenemos la primera baja El Coritosaurus Ha sido cazado Por el Deinonicus Y hay un combate Entre Carnotaurus Y Angilosaurus Y el Angilosaurus Parece que va Mal Aunque le ha metido Una buena hostia ¿Qué más tenemos por aquí? De momento van saliendo Siguen saliendo Los sauropodos Ya están todos por el centro Ya están Por cierto Saliendo los carnívoros Es hora de que quitemos El agua Eso es Que está abriendo Aglomeraciones Nada, nada Es hora de que os peleéis El Indominus Ha comenzado a pelear Contra el Gigant Spinosaurus Y parece que lo va a hacer Mierda Por otro lado Tenemos aquí El Edmontosaurus Huyendo Ah, no es el que tiene La enfermedad Voy a hacer una cosa rápida Es poner una puerta Y solo una Y poner Al equipo de guardias A curar la enfermedad Antes de que nadie lo ataque El Metriacantosaurus Está peleando Contra Este es el Kentrosaurus Tenemos más muertes Más muertes El Tiranosaurio Acaba de cargarse a Uno de los Pachycephalosaurus Creo que de hecho Es el Pachycephalosaurus Propiamente dicho Efectivamente ¿Qué más tenemos aquí? El Torosaurus Está huyendo En pánico Coritosaurus Sin vida Gigantosaurus ¿Quién más? Está con baja salud Vamos a rastrear El peligro Mayasaura Palmado por el Mahungasaurus El Velociraptor Se acaba de cargar A un Galimimus El Indominus Efectivamente se ha cargado A su presa Estigimoloca Muerto Cazado por el Alosaurus Y aquí hay otra pelea Gigantosaurus Contra El Sukumimus Vasca Hostia Le mete bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Han salido todos los dinosaurios Vamos a comprobar rápidamente El Spinosaurus No ha salido Fuera de aquí Caba la leche Bueno Tiene a su archienemigo Ahí delante El Spinosaurus Va a partir Con una cierta ventaja Combate entre Baryonyx Y Carnotaurus Hostia El Baryonyx Se va al pozo Eso ya os lo digo Aquí hay más pelea Ceratosaurus Está peleando Contra el Estiracosaurus Y no parece que sea Una buena pelea Para el Ceratosaurus Ha debido de estar peleando Antes Indominus Ha empezado a combatir Contra el Guayangosaurus Y está mal de salud Pero se lo va a cargar Sí, sí Se lo reventó ¿Qué más tenemos por aquí? El Metriacantosaurus Está enfermo Vamos a mandar al guarda Porque salud No, pero sí que le falta salud Nada, pues ya Cancelamos Vete a casa Guardia Que ya Curar vida Está prohibido El Torosaurus Acaba de palmar Ha sido devorado Por el Alosaurus Ahí lo tenéis El cabrón Parece estar Bastante bien de salud Efectivamente El Estegosaurus Combatiendo contra el Espinosaurus Le acaba de meter Un zurriagazo Del copón El Tiranosaurio Se está reventando Al Sauropelta Vamos a ver Si el Sauropelta Se defiende un poco Con esas pedazos de espinas Que tiene Tenemos ahí de fondo Algunos que están Queriendo pasar de listos Mira El Espinosaurus Ha conseguido reventarse Al Estegosaurus Estos están aquí De sumo Sin combatir realmente Zasca Venga Adiós Chaval Hasta luego ¿Dónde está el Indominus? ¿Habrá palmado? Porque no veo No El Indominus está aquí Cazándose ahora mismo Al Diplodocus Oh shit Oh shit Allá va El Carnotaurus Sigue peleando Contra el Estiracosaurus Eso significa Que el Estiracosaurus Se consiguió reventar Al Ceratosaurus Que aquí lo tenemos Efectivamente Pero ahora está En peligro Bastante grande Aunque Si le mete una buena Lo puede ganar todavía Si Si Todo se decide Al siguiente golpe Mahungasaurus Está combatiendo Contra el Sinoceratops Y la cosa Pinta Regulera Para el Sinoceratops Aunque están Bastante igualados Por aquí Tienes al Triceratops Se está huyendo El Mutaburrasaurus Se ha escondido Aquí en una esquina Y les confía En que no lo encuentre El Mamentisaurus Se encuentra más o menos A salvo Por ahora El Camarasaurus Igual El Pentaceratops Sigue por aquí El Tiranosaurio Se acaba de ventilar Al Parasaurolophus Lo cual le viene genial El Spinosaurus Está peleando Ahora mismo Contra el Polacanthus Lo bueno de cazar Criaturas que no se defienden Es que les permite Recuperarse Rápidamente Voy a ir mandando Equipos que vayan Recogiendo los muertos Porque madre de Dios La escabechina Que se está montando Confirmando tarea Y en algún momento Tendremos que irlos quitando Vale Vamos a atrecer al sonido De helicóptero Durante el resto de Mira De aquel no ha dejado Ni el cadáver Ya El Velociraptor Ha palmado Que lo ha matado El Indoraptor Que cabrón No le había visto Yo al Indoraptor El Chunkingosaurus Lo mató El Indoraptor También Madre mía El Indoraptor Está relativamente sano El Deinonychus Ha muerto Por el Dilophosaurus ¿Y el Dilophosaurus Dónde está? Efectivamente El Mahungasaurus Se ha cargado Al Sinoceratops Y está más sano De lo que esperaría Criptonsaurus Está vivo El Indoraptor Se ha puesto a pelear Con el Triceratops Puede ser un error Bastante gordo Por su parte El Arosaurus Está tremendamente sano Bueno El Goyangosaurus Se ha palmado Mutaburrasaurus Sigue por ahí Escondidito El Diplodocus De momento Parece que es el único De los De los De los Europos Que ha palmado El Carnotaurus Sigue peleando Ahora está contra el Chasmosaurus Así que se reventó Al Giganotosaurus Efectivamente O fue No Fue el Chasmo El propio Chasmosaurus Contra el que está peleando Fue el que se reventó Al Giganotosaurus Los dos están bastante heridos El Estiracosaurus Finalmente cayó Contra él Sucomimus Le vimos pelear Contra el Contra el Alosaurus De hecho fue No El Indominus Fue el primero Que peleaba Contra Digo el Indominus Hostia El Camarasaurus Ha muerto Estos dos Se están reventando De lo lindo Decía El Giganotosaurus Fue el primero Que peleó Contra Contra el otro Por eso está El Hidrital Igual Puede que sea El Alosaurus Quien finalmente Se revienta El Indominus Hostia Le acaba de soltar Si Si Señoras y señores El Alosaurus Se va a reventar Al Indominus Rex Ahí lo tenéis Al cuellito Pues Ya sabemos que Los Los dos Sauropods que quedan Brachiosaurus Y Mamenchisaurus No van a poder ser Liquidados Aquí tenemos El combate Oh Llegamos para el Kill Los viejos Archienemigos El Tiranosaurio Y el Spirosaurus Esta vez El Tiranosaurio Salza con la victoria Y sin apenas Haber recibido daños Colega Quien más tenemos Por aquí Edmontosaurus Obviamente El Polacanthus Está mal De salud Estuvo peleando Contra el Spinosaurus De hecho Pero no debieron De matarse Entre ellos Nos queda poca gente Para pelear Vamos a ir recogiendo Cadáveres El Indoraptor Apalmado Vamos a ver Que es lo que lo mató Lo mató El Triceratops Ahí lo tienes El Triceratops Que está enfermico Porque en cuanto Hemos soltado A todos estos Todos se han puesto Enfermos de golpe Casi Pues nos quedan Muy Muy pocos Supervivientes Vamos a ver Quienes nos quedan Concretamente Tenemos al Tiranosaurio Tenemos al Menchisaurus El Alosaurus Está peleando Contra el Rex Ahora mismo Parece ser Y parece que Esta va a ser Su última pelea Aunque ha luchado Con gran valor Si consigue meterle Un par de golpes Seguidos al otro Es que aún así Bueno Si le mete un par De golpes seguidos Igual sí que lo baja Pero con que le meta Uno el Tiranosaurio Y ahí va Se acabó para ti Amigo ¿Cuántos kills Llevabas? Infamia de combate Llevaba bastante Había matado a 5 dinosaurios Madre de Dios Que bestia Allá va Al pozo Nos quedan El Criptonsaurus Y el Triceratops Que están enfermos Nos queda el Brachiosaurus El Carnotaurus Sigue por aquí Está el Apatosaurus Tenemos el Polacantus Y el Nodosaurus Que se ha recuperado Casi a tope Y el Pentaceratops Los carnívoros Lo tienen complicado Que tenemos a dos carnívoros Se acaba de ventilar El Mutaburrasaurus Ah no Esto lo hizo el Alosaurus Antes de que el Tiranosaurio Lo reventara Y los carnívoros Lo tienen difícil Para ganar Porque todavía quedan Tres o cuatro Herbívoros Que saben defenderse Entonces el Criptonsaurus Que parece que se va a sacudir Ahora mismo Uh no El Criptonsaurus Ya está para morirse Ha caído bajo de salud Y ya no se puede levantar Este se va a morir Ni siquiera creo que el Tiranosaurio Se lo coma Y es un resfriado común Lo que tienen El Carnotaurus Le ha pasado lo mismo Se ha echado ya a morir Está muriendo de deshidratación No Esa era una combinación De ambas cosas Porque solo con ese nivel de salud No les pasa Este Le queda poquito El Polacanthus Ha palmado Del resfriado Madre mía Madre mía Si es que no El Pentaceratops Puede que sea el que sobreviva Lleva kills No ha peleado con nadie Bueno Pelear ha peleado Porque le falta vida Y no está enfermo Traslado de activo Tiranosaurio Cuantos ha matado Ha matado Siete dinosaurios Muy probable Que sea el récord En lo que llevamos Ahora mismo Criptonsaurus Que la va a palmar El pobre Ha matado A un dinosaurio La Menchisaurus Ha llegado a sobrevivir A una pelea Porque le falta vida Le faltará vida Por Por el agua Como mucho Pues El Criptonsaurus Se ha echado Digo El Polacanthus Se ha echado El único Los únicos dinosaurios En pie Son el Pentaceratops El Triceratops El Tiranosaurus Y Mamenchisaurus Y Brachiosaurus Tiranosaurus Todavía podría combatir Contra estos Pero la movida Es que están enfermos Espera El Tiranosaurus Se ha echado a correr Creo que ha encontrado Ha detectado Al Triceratops En su radar Y va a ir a pelearle O porque Se ha echado a correr Si no Amigo Vas a ir a por el Brachiosaurus A asustarlo un poco A rugirle Vamos a hacer una cosa Para además conseguir Que se junten un poco Vale Les voy a poner Un charquito De agua aquí Y a la que vengan Se lo voy a quitar No, mira Parece que estos dos Ya se han encontrado Pues tú Que eres el que más sano Te está No No vas a ser precisamente El que se eche a beber Pues de aquí Vamos a ver Si el superviviente Puede ser el Tiranosaurio Que desde luego Es nuestro MVP Por el momento O si el Triceratops Conseguirá reventarlo Ha tomado por culo Tenía que haber sido El que golpeara primero Aún así Lo hubiera tenido Un poco complicado A menchisaurus Brachiosaurus Espera Aquí queda la Patosaurus También Que bueno Los Aurópodos no han peleado Obviamente Aquí ya sabes Que si no te coge El Indominus Los Aurópodos no Están intocables Y el Tiranosaurio Ya solo podría combatir Contra el Pentaceratops Que está aquí Si les ponemos Un poco de agua Igual se acercan A ver lo que tarda El Pentaceratops En detectarlo Creo que tarda menos El Tiranosaurio En detectar El Pentaceratops El Tiranosaurus La palmó Finalmente Y el Tiranosaurus Se echa A palmarla Una lástima Bueno Una lástima Pues Supervivientes Quedan unos cuantos Supervivientes Tenemos el Apatosaurus Tenemos el Brachiosaurus El Mamenchisaurus Y el Pentaceratops Que son básicamente Si su salud va cayendo Por la comida Entonces son básicamente Los que no han peleado Los únicos que han sobrevivido Hasta ahora El Tiranosaurus No obstante Ha combatido En Al menos 8 peleas Ha matado A 8 dinosaurios Y aún así Ha sobrevivido Así que vamos a concederle La gracia De perdonarle La vida Y Y nada Pues ahora Me llevaré A los bicharracos A recintos Y tal y cual Y Y poco más habrá que hacer Pues Vale una movida No sé si alguno Habría ganado Vuestra porra particular Pero Me parece muy Muy divertido Que precisamente El El Tiranosaurus ¿No? Que es un poco La estrella De De la saga Sea el que haga El que haya Ganado Al menos en el aspecto De combate Este Battle Royale Me parece Me parece De justicia poética Vamos a coger Ahora Al helicóptero Vamos a sedar Aquí al Al personal Y Nada más Chicos Espero que os lo hayáis Pasado bien Espera 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 Queda el Nodosaurus También Ah pero el Nodosaurus Está Está Out El Nodosaurus No ha peleado Penes Que estaba cerca Del Indominus Y del Spinosaurus Y tal Pero no llegó A No sé si llegó A zurrarse Con alguien Y simplemente Al final No se No se Mataron El Tiranosaurus Está Fuera de peligro Está curado Vamos a curar A quien más Sea que esté Enfermo Ah es este Este al pozo Se va Y Nada chicos Espero que Os haya gustado Que os hayáis Divertido Si queréis Que echemos Otra ronda Ya sabemos Que Ya sabéis Que este mapa Ya lo tengo Guardado Vale En cualquier momento Que queráis Echar un Battle Royale O que queráis Que hagamos Una variación O que lo suelte En un orden Concreto O que suelte Solo a los Carnívoros O que haga Más pequeño El sitio Lo que queráis Vale Me lo decís Y Lo podemos ir Mirando Vale Si queréis Que haga Cualquier Variación Cualquier Alteración A este Esquema Si os ha parecido Divertido Es lo único Que espero Y Gracias por Los likes Y todas esas cosas Y los comentarios Nos veremos En el próximo Episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Amigos Chao ¡Gracias!